¡Suscríbete al canal! Lo hice, lo hice ¿En qué consiste este reto? Tenemos nueve artefactos por aquí ¡Sí! La más divertida son estos chupes La más asquerosa es comida de perro De esa marca que ya saben cuál es Amarilla que huele a... ¡Verdad, güey! Tenemos un pastelito de esos de... Pues estos pastelitos Unos sobres de catsup que nos trajo una pizzería Y de lo que se trata este pedo Es que va Luisito, yo y va Ryan Lanzamos esta madre Que gire Y el que te toque te tienes que echar un shot De lo que sea Ahora, puede ser un shot Va a elegir entre los papeles Van a estar en las manos Te lo chingas O póntelo Si te sale, te lo chingas Te zambutes un shot de eso Si te sale, póntelo Pues te lo embarramos en la cara ¡Verdad! ¡En la cara! En la cara Para que sepas que eres una perra barata y sucia Les juro que esto huele a madres Horrible El que se lo vaya a comer Neta va a ser la peor experiencia de su vida Pues vamos a darle, ¿no? El concursante número uno será... ¡Luisillo! ¡Venga! Échenme porras de sus casas Porque no me toque la comida de perro ¿Por qué no está chido? La comida de perro no es chida No lo es Por favor Con huevos, ¿eh? Con huevos Venga Con huevitos, güey No aterriza en la comida de perro, por favor No lo hagas, no lo hagas, por favor No lo hagas No lo hagas ¡Oh! ¡Oh! ¡El gancito! ¡Es delicioso! ¡Pero, más delicioso! ¡Es delicioso! ¡Y es hermoso, güey! ¡Está de acuerdo! ¡Lo más delicioso, maldita sea! A ver, espérate Ahora tiene que elegir una de estas dos manos Me lo pongo, me lo pongo, lo que quieran Embarradir en la jeta La mano derecha, por favor O sea, esta Este es lo mismo que me voy a hacer Este está muy confuso, está muy confuso La derecha, la izquierda ¡Cómentelo, cómentelo, 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 cómentelo! ¡Oh! ¡El postre más delicioso y se lo vamos a embarrar en la jeta! No hay pedo, no hay pedo ¡Está bien, güey! ¡Acércate un poco! ¡Yolo, güey! ¿Están listos? ¡Va! ¡Oh, sí! ¡Déjate todo el juego, güey! ¡Ah, tengo que dejármelo! ¡Sí! Bueno, va, no hay pedo Dios, que no caiga la comida de perro, por favor ¿La que quito? No, es el Nemesis ¡Oh! Ahí va, comida de perro, comida de perro ¡Ay! ¡El vino! ¡El vino! Un shot de cacao blanco ¡Vérate, vérate, vérate, vérate! ¡Vérate, vérate! Ya te lo estás tomando Si sale, póntelo a ti y sea en el ojo Ahí está, mira Quiero esta mano ¡Póntelo! ¡Póntelo, póntelo! ¿Listo? A ver, mira qué rico ¡Oh, qué rico! ¡Oh, qué brillante, güey! ¿Voy yo? Sí Venga, vamos a salir Comida de perro, comida de perro ¡Perro, perro, perro, perro! ¡Gatsup! ¡Oh! 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 ¡Mierda! ¡Esta! ¡Ah! ¡Ay, mierda, güey! ¡Cámetelo, güey! Pero tengo que chingar así, normal ¡Échatelo, cabrón! ¡Es delicioso, güey! ¡Es delicioso, güey! ¡Sin cuchara, chingatelo así! ¡Qué poca madre, güey! ¡Ah, qué delicia, güey! ¡Qué maldito! ¡Maldito sea, Rayen! Ojalá y en la siguiente le salga la comida de perro, por karma, güey ¡Ay, que no se comida de perro, por favor! ¡Venga, va! ¡Va, dale con huevos, güey! ¡Ahí está, ahí está! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Eso es mayonesa! ¡Eso es mayonesa! Sí, es mayonesa totalmente, güey ¡Se vuelve a girar, no? ¡Vuelve a girar! ¡No, güey! ¡Esto claramente es mayonesa, güey! ¡No, sí, sí, es mayonesa, güey! ¡Es mucho más mayonesa que el otro, güey! ¡Verga, qué mal pedo! ¡Oh, me puse nervioso, güey! Bueno, aún así mayonesa está comiendo A ver, agárrame la cámara A ver, esa, ¿qué pedo? ¡Pontelo! Estoy seguro que hay alguna mascarilla para viejas Que consisten mayonesa en la jeta, ¿sabes? Sí, seguramente Entonces, mayonesa McHellman, perdón Mayonesita y... Una manopla, una manopla Una manopla de perro ¡Qué horror, qué horrible! ¡No hay pedo, güey! Ok Dios, por favor, que no salga comida de perro Te lo pido de todo corazón Venga, venga, venga ¡Gabr, gabr, gabr 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 gados gajo! ¡Ufff! ¡Sí places! ¡Chotzito! ¡Chotzito, esperarte! ¡Está bien, aquí está prometido! ¡Ah, effectivement! Está bien, todavía no ¡Más chupa en la cabeza para ver! ¡Más chiupe la cabeza para ver! Y, esto ¡Te lo chingas! ¡Uff! ¡Bueno, bueno! ¡Shot de Macardí para Bertholomeo! ¡A ver, no! Pues ya me la están dejando bien difícil a mí, güey ¡No mames! Mira, mira, güey. Tienes vodka, salsa, salsa catsup y comida de perro. O sea, el vodka es la mejor opción. Venga, Ryan, asco. Ojalá le salga, joven. Por favor, Dios, que le salga el comer comida de perro. Venga, venga, venga. Por favor. Ah, ya lo he hecho en muchos videos. No quiero comer comida de perro, güey. Comida de perro, comida de perro, comida de perro, comida de perro, comida de perro. Leve, leve. Comida de perro, comida de perro, comida de perro. No. Ahí se regresa. Ah, esa. Vodka. Subo bien. Vodka. Ahí está. Te lo chingas. ¿Bien? ¿Bien? Ay, güey, qué delicioso y qué fácil, güey. Además, la bebida más cara de todas, güey. Le tocó así. Lexito tiene mayonesa en la cara y tú tomando, güey. Oh, ¿qué pasó, güey? No sé. Persígnense todos desde sus casas. Ok. ¿Bien? Ay, qué rico, Ryan. Qué rico. Este es mi último tiro. Mi último tiro, entonces, vaya. Comida de perro, no. No. No, mames, güey. Casi, casi me aviste hacia la comida de perro, güey. Ahí está. Verdad. Salta picante, salta picante. Sí, sí. La mano quemada. Usted lo chinga, usted lo chinga, usted lo chinga. Sí. Se lo chinga. Bueno, no sé qué celebro. Está horrible aún así. Bueno, lo bueno es que la cuchara tiene Danette. Tiene Danette. Para quitarme el picazor. Para quitarme el picazor. Para quitarme el picazor. Está un pejoso, güey. Va a tener diarrea mañana. Venga. A ver, a ver. ¿No lo quieres tirar tú? No, tú eres el de la suerte, güey. Es tu canal, güey. Y... Cazup, 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 cazup. ¡Sí! ¡Sí! ¡No mames, comido de perro! ¡Oh, sí! ¿Este? ¡Te lo chinga! ¡Te lo chinga! ¡No! Verga, güey. ¡Qué mala idea! No huelas Bert, no huelas No huelas No mames, ufa No, no escupas Agua Bert, agua, traga, traga Bert No hay pedo, toma agua Bert, está llorando, Bert, está llorando No estuvo tan rudo así No, si mira su cara, está sufriendo No, dientes, no, no, no Por qué nomás, por qué tuve que hacer videos de YouTube Hablando de sus casos porque se lo merece Bert Que a mí me tocó la catsup, no, pero Pero qué vas a hacer, te lo vas a comer O te lo vas a chingar, te lo tienes que comer son los dos sobres O te lo vas a poner en la jeta Ojalá te lo tengas que poner en la cara Porque si no va a ser muy fácil para Ryan Ya sé Precopeo Pues esta Póntelo, póntelo, póntelo Te lo chingas Bueno, ya, ni pedo Güey, hay gente que come eso por gusto Lo he visto en el Oxxo Que agarran los sobresitos y se los chingan así Ah, ¿sí? No tienes directo de... No, sí Me lo chingo todo Ay, qué fácil Y hasta sabe el lucecito Bueno, Rico Suaves, muchísimas gracias a Ryan y a Luisito Por aquí están apareciendo sus canales Porque no creo que ustedes los conozcan Estos jóvenes son nuevos en YouTube Entonces vayan, síganlos, denles amor Suscríbanse Díganle a Ryan que es un hijo de perra Porque solo la pasó bien el día de hoy Y amigos, si yo descubro que esto es un gran método facial Se los compartí Presúmeles un poco a tu cara Gancito Sí, bien, sí, bien Mayonesa Me veo guapo Pero bueno, al final yo comí de este puto sobre Y fue la peor experiencia que he tenido en mi vida Fue lo peor, fue lo peor Si les gustó este video no olviden darle like y compartirlo Escriban en los comentarios a quién les gustaría que invitáramos para este reto Y qué otras cosas de comida o bebida podríamos poner para el siguiente reto, ¿no? Sí, sí El siguiente reto Por aquí también les van a aparecer nuestras redes sociales Eso es todo por hoy, Rico Suaves Nos vemos hasta la próxima Bye Bye Bye